Música Mercedes está bañando a las orillas de un río Mis ojos la están mirando pero es de un amigo mío Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra Con más cachos que un venao y más dientes que veinte babas Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía El caimán patas pa' arriba dormía de lo más sabroso Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Esto pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Esto pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo